¡Vamos Lujito González! ¡A la gente linda! ¡El gran barrio, el finalén! ¡Nabura, gallo! ¡A los amigos del Envidillo Che! ¡Vámonos a Loma Montelindo! ¡Este domingo 20 de agosto! ¡A bailar y disfrutar una gran fiesta de la argentinidad de la Escuela Número 87, Che! ¡Esa! ¡A la bailar y disfrutar, Che! ¡Este domingo 20 de agosto! ¡Arriba, bico! ¡Esa! ¡Viva! ¡Con alegría, con alegría, Che! ¡Vamos a bailar en la Escuela Número 37! ¡Este doma Montelindo! ¡Se va! ¡A todos los polvoseños! ¡Ahí nos vemos, chamigos!